Tower of Sports aquí con Leo Santacruz. Háblame, estamos cuatro días de gran pelea de Canelo vs Chávez. Explícame de esta pelea. Es una gran pelea emocionante. No es que nomás el público quiere ver, sino también yo quiero ver. Va a andar emocionante y la pelea va a estar... Yo creo que Chávez viene bien preparado, le va a dar una gran pelea y va a ser muy pareja. ¿Qué piensas del peso? Canelo no quería subir a 60 para Triple G, pero está subiendo más. 644, 85. Yo pienso que Canelo mira más peligroso a Triple G, por eso no le quiso dar el peso. Pero a Chávez yo pienso que lo mira un poquito más, como es indisciplinado y eso. Por eso le dio la oportunidad y se siente más seguro que lo puede ganar a Chávez. Pero Chávez también es muy fuerte y pienso que amor al peso le va a afectar. ¿Piensas? Porque muchas personas no pensé que Chávez podía bajar al peso y estaba fuerte. Pero los pictures en Instagram, todo eso, tiene un six-pack y todo. ¿Piensas que va a estar en shape? Yo pienso que sí, porque yo cuando Chávez llegaba, él nunca se miraba marcado, siempre se miraba medio gordito. Yo dije, él sí puede bajar, no más que es indisciplinado y no le gusta trabajar fuerte. Pero ahorita que está trabajando fuerte, ahí se mira que sí puede dar el peso. ¿Quién va a ser el ganador en esta pelea? La verdad, yo pienso que gané. Va a ser una pelea bastante interesante y todo. Pero si Chávez tiene un parado, le puede dar la sorpresa y hasta puede ganar él. ¿Y qué es el próximo boy set? Tiene Márez, Selby, Valdés, todos los campeones aquí. ¿Y su nombre es el nombre que todos saben? Sí, la verdad, yo peleo con el que sea, con el nombre más grande, no importa. Yo estoy para pelear con los mejores, con el nombre ahorita. Pero la verdad, no sé todavía. Yo puedo hablar con mi equipo, a quien ellos digan que yo soy listo para que sea. Pero ahorita yo pienso que vamos a regresar para tener nuestro Summer. ¿Va a estar aquí en Vegas? Yo pienso que sea aquí en Las Vegas, no a mí. Yo pienso que fuera aquí en Los Ángeles. Yo tengo tiempo sin pelear en el tiempo de tener, solo quiero pelear en el tiempo de tener y ojalá de frente a toda mi gente. ¿Pienso que va a ser otro campeón? Ojalá, es lo que yo quiero. Yo quiero pelear, yo quiero unificar y quiero pelear con otro campeón. Pero la verdad, no sé qué planes tenga mi equipo para mí. Pero lo que sea, yo estoy preparado. Muchas gracias por tu tiempo. ¡Gracias por el promocionamiento! Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, brother. Appreciate it. Muchas gracias. Muchas gracias.